porque al principio no contemplaba de plano no contemplaba la idea de volver a embarazarme porque si fue muy traumante la experiencia como a muchas les debe de pasar mi papá muy preocupado de que la gente se burlara de nosotros este me dijo la próxima vez que se embaracen sabiendo que iba a haber más dijo no le vayas a platicar a la gente hasta que ya estén bien seguros que se va a lograr como quería saber como a quien sigo parece más a mi mamá o a mi papá el que tengas un hijo y al día siguiente ya no lo tengas ese es el dolor más fuerte que yo sentí se mueren nuestros hijos y nosotros queremos encontrarnos uno así o sea como que nos lo vengan a dejar a la puerta de la casa no pero cuando nuestros hijos se van nuestros hijos mueren simplemente no hay palabras no hay una palabra que describa esto y esta sensación este duelo por la muerte de un hijo también incluye a estos bebés que parten demasiado pronto yo no te puedo asegurar que va a volver a pasar o no pasar lo mismo pero por lo mismo disfruta ahorita esto es duelo respetado hola bienvenida bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad yo soy jergina gonzález especialista en duelo gestacional hiperinatal y deseo que encuentres aquí un lugar respetuoso que te brinde herramientas para transitar tu proceso de duelo oigan estoy muy emocionada les cuento que el día de hoy llegamos al primer aniversario del podcast un proyecto que llegó sin duda para para honrar la vida de mis hijos para validar su existencia pero también para poder compartir contigo con la sociedad con las demás personas que no han vivido esta experiencia y hablemos de este tema que es real por más que no querramos verlo es real y nos sucede a muchísimas personas cuando surge la idea del podcast fue pensando en poder compartir de una manera más global herramientas testimonios e información que pudiera ser útil para apoyar en los procesos de duelo para validar ustedes saben que muchos de los muchas de las dificultades que encontramos al transitar este proceso es la invalidez que se da al duelo hombre pero si no era nada ya tendrás otro eres joven ya vendrán más pero ni lo conocías porque lloras y aquí lo que tratamos es precisamente de validar de validar tu dolor de validar tu proceso de duelo y que la sociedad y el exterior sepa que este proceso de duelo es real ya basta de duelos silenciados y de duelos vividos de manera solitaria así es como surgió el podcast y bueno es un proyecto creado con mucho amor para ti para todas las personas con las que tú quieras compartirlo para que puedan ser más mamás más papás y más familias que vivan un duelo respetado quiero agradecer especialmente a mi esposo antonio soto primero por ser mi compañero de viaje en esta travesía de la maternidad y de la paternidad sin él sin su apoyo pues creo que hubiera sido el camino más cuesta arriba y no estaríamos donde estamos ahora también quiero agradecer a nuestro pequeño retoño que es bio alquimia porque es el lugar desde donde podemos compartir nuestras experiencias personales profesionales con todos ustedes y por supuesto a mi queridísima carla carla la productora de este podcast que sin tu apoyo carla sin tu pues esta parte que me ayudas a aterrizar cuando quiero hablar de todo en cinco minutos de verdad ha sido una pieza fundamental para este podcast y lo agradezco por supuesto a mis hijos mis pequeñas estrellas porque me enseñaron lo que es el amor incondicional y me enseñaron a trascender mi dolor para hacer algo grande con mi vida en honor a ustedes pequeños con todo mi amor dedico este podcast por supuesto a mis hijos que están aquí en la vida que son muy muy tolerantes a estos espacios donde por favor no hagan ruido voy a grabar y quédense tranquilitos o también validando la existencia de sus hermanos eso se me hace algo maravilloso que lo hablen con naturalidad y que sepan de su existencia por supuesto no puedo dejar de lado a nuestras queridísimas invitadas y a nuestros invitados que con su sabiduría que con su entrega y su experiencia han enriquecido la información que compartimos con ustedes y estoy segurísima que en muchas ocasiones nos identificamos con las historias nos hizo sentido lo que decían nos dio luz como lo estaban viviendo y como lo estaban trascendiendo y también nos ayudó a poder mirar y ampliar la forma como como teníamos concebido el tema del duelo gestacional hiperinatal y por supuesto gracias a ti a ti que me escuchas cada semana a ti que compartes en redes sociales aquí a ti que te sumas a la causa si estás en el proceso de duelo porque recientemente tu bebé falleció te abrazo te abrazo en la distancia y solo quiero decirte que un día va a salir el sol vive tu proceso de duelo date permiso si vas a salir de esa noche oscura del alma solo que no haya tajos y necesitamos transitarlo para poder ver ese amanecer y bueno como estamos de manteles largos esta semana vamos a tener promociones en los talleres que estamos compartiendo contigo recuerda que estos talleres son diseñados para brindarte esas herramientas ya sea en lo personal o en lo profesional para apoyar a mamás, a papás, a las familias que viven esto o para que tú puedas utilizar esta información para transitar tu proceso el curso que vamos a tener, el taller más bien que tenemos este miércoles arrancamos hablemos de duelo con los niños y con las niñas es un tema de vital importancia porque como sigue siendo el tema de duelo, un tema tabú y un tema en donde seguimos excluyendo a los niños de su participación y sobre todo y lo más importante del acompañamiento en sus procesos porque generalmente no sabemos cómo abordarlo, cómo trabajarlo pero recuerda bien importante, el hecho de no hablar de algo no significa que no pasa necesitamos hablar y qué mejor que podamos tener herramientas para que sea de una manera más fluida respetando los procesos de nuestros pequeños y poder acompañar en un proceso natural a todo ser humano este curso ahorita está con 50% de descuento así es que aprovecha, inscríbete comenzamos este miércoles son cuatro sesiones y va a ser a través de la plataforma de Zoom otro taller que está disponible para personal sanitario para psicólogos, para terapeutas de cualquier especialidad para trabajadores sociales, enfermeras, tanatólogos es el taller de acompañamiento en duelo gestacional hiperinatal en este taller revisamos las herramientas que se requieren para poder dar la noticia y sobre todo para poder brindar esa contención y ese sostén a estas familias para este taller también contamos con unos descuentos y algunas medias becas así es que contáctenos a través de redes sociales es importante que cada vez sean más profesionales quienes tengan las herramientas quienes tengan la información porque ustedes son quienes nos abren a las mamás y a los papás la puerta para vivir un proceso de duelo respetado o para entrar a una casa de terror así es que no se lo pierdan es un taller súper importante que te dará las herramientas para sostener y contener en ese momento de vital importancia a las familias uno de los temas que se hablan mucho en el proceso de duelo es que lleguemos a la aceptación y se cree que llegando a este punto es porque ya superaste el duelo ya lo hemos hablado en otras ocasiones el proceso de duelo no se supera el proceso de duelo se vive, se transita, se siente tomamos esos pedazos de nuestra alma rota y resignificamos tenemos la opción de mirar nuestra experiencia desde dos ángulos en días pasados, no sé si tuviste la oportunidad pero la luna se veía divina en algunos lugares tomaba unos tonos rojizos, rosáceos, preciosa y dentro de esta belleza que nos mostraba la luna me quedé pensando como esta luna tiene dos caras podemos verla radiante durante su luna llena con toda su magnitud, su esplendor pero también podemos ver su opacidad durante una luna nueva es la misma, solo nos muestra diferentes caras y esto es lo que nosotros en nuestro proceso de duelo comúnmente nos perdemos o me quiero ir al lado luminoso porque tengo que estar bien porque le tengo que echar ganas o porque la sociedad o quienes me rodean me están insistiendo en que pues ya tienes que estar bien ya supéralo, ya dale vuelta a la página deja de hablar del tema porque más daño te haces y entonces nos forzamos a ir al lado luminoso pero también está el lado oscuro y también ese lado oscuro es cuando me ciclo cuando tengo estos pensamientos repetitivos esta sensación de nunca voy a salir de esta situación o de este sentir de cómo percibo que estoy en mi proceso jamás volverá a ser la vida igual y todo lo vemos bajo esta tonalidad oscura tenemos ambas caras tenemos la posibilidad dentro de nuestro proceso de duelo vivirlo con ambas caras y aquí hablamos de este dolor oscuridad en el dolor oscuridad nos sentimos perdidas nos sentimos perdidos y sobre todo hay una desconexión con nosotras y hacia los demás creemos que ya no podemos tener amistades nos sentimos excluidos de la familia de nuestras redes que comúnmente teníamos o con quienes convivíamos no pertenecemos ahora sí que ni aquí ni allá y desde ese cristal desde mi dolor oscuro desde esa cara de la luna nueva miro todo y obviamente es opaco pero qué pasa si me abro un poco más si abro mi visión un poco más y lo miro desde el dolor luz desde la parte donde ok, estoy estoy sufriendo estoy sufriendo porque no puedo tener a mi bebé en brazos pero qué sí puedo hacer de lo que tengo a mi alrededor qué sí tengo tenía tanto amor para darle Geo y ahora qué hago ok ese amor dónde lo vas a depositar dónde vas a enfocar tu amor para honrar la vida de tu pequeña o de tu pequeña el poder mirar el proceso de duelo desde los dos ángulos desde las dos caras de la moneda sí, ahora no tengo a mi hijo o a mi hija sí, es doloroso es desgarrador duele el alma se fragmentó una parte de mí pero también puedo mirar qué sí hubo con qué me quedo de su existencia qué me llena de amor hacia mi pequeña o mi pequeño y cómo voy a utilizar ese amor en pro de qué cómo voy a honrar la vida de mi hija o de mi hijo el que podamos transitar nuestro camino viviendo nuestras tareas del duelo recuerda que lo vimos en uno de los episodios al inicio de la primera temporada dentro de estas cuatro tareas del duelo hay una que es vivir las emociones pero no solamente las partes del enojo no solo la tristeza no solo la parte desgarradora y que nos parte sino también esta parte donde yo puedo recordar historias que me generan alegría que me hacen esbozar una sonrisa porque toda historia tiene sus dos lados te invito a que abras tu corazón a que abras un poquito tu mirada y puedas mirar ambos lados este dolor oscuro y este dolor luz que al final al unirse sigue siendo uno solo y que nos lleva por esta senda de nuestro proceso de duelo a vivir un duelo respetado llegamos al fin de este episodio pero quiero invitarte hoy a las 7 de la noche hora de Ciudad de México estaré junto con Gloria Sandoval por ahí la escuchaste en uno de los episodios de esta segunda temporada compartiendo su testimonio y también en una transmisión en días pasados que tuvimos también en Instagram y en la transmisión de hoy les vamos a platicar de este proyecto que Gloria inició que se llama la Agenda de la Felicidad y vamos a iniciar una Agenda de la Felicidad para todas nuestras seguidoras y nuestros seguidores de duelo respetado es una agenda donde cada día durante 21 días estaremos haciendo actividades que tal cual nos conecten con esas cosas simples de la vida que nos generan alegría recuerda que la alegría es el caldo de cultivo para nuestro proceso de duelo porque algo que no me dio alegría no me puede doler cuando no está te espero hoy a las 7 de la noche en la cuenta de Instagram duelo respetado y pasa la voz pasa la voz que seamos muchas personas que nos sumemos a esta Agenda de la Felicidad a esta Agenda de la Alegría y donde podamos mirar y ver la vida desde el otro ángulo no solo desde la parte oscura yo soy Georgina González y deseo que todas y que todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima semana este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado en redes sociales y y y y y y y y